El villano más odiado de la serie de Luis Miguel es su padre, Luisito Rey. El personaje, interpretado por Oscar Jaenada, es manipulador, egoísta y se le observa maltratar a El Sol cuando éste era pequeño. Y no sólo eso, sino que en la última entrega de la serie le vemos robarle el dinero a su propio hijo. Tal comportamiento no ha pasado desapercibido para los seguidores de la serie de Netflix, quienes cada semana alimentan la hoguera del rencor hacia el padre del cantante. Para expresar su sentir, Roxana Ramos, conocida también como Taquito Jocó, que hizo un dibujo contra el personaje que después plasmaría en playeras. Vi la serie cuando estaba en Chile y no tenía con quien comentarla, así que hice el dibujo pensando en mis amigos, cuenta a ver la diseñadora. Luego pensó que sería buena idea venderlo en su sitio web, el primer pedido se vendió como pan caliente. Mandé a hacer 50 porque pensé que sería algo más bien pequeño. Hasta ahora llevo un pedido de 200 y cada día salen unas 100, narra la Neolaredense, vía telefónica. El éxito de su diseño ya tiene piratería en algunos estados, según ha visto en redes sociales. Pero nada mejor para descargar la furia que una tradicional piñata. La piñatería, piñata feliz, sacó a la venta el domingo pasado un modelo con la figura de Rey que de inmediato fue compartida en redes sociales y retomado por varios medios de comunicación. Hasta el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en sus historias de Instagram que el personaje más odiado de México es Luisito Rey. El enojo contra Luis Rey no ha dejado de expresarse aunque hayan pasado días del estreno del último capítulo. Como puede verse en Twitter y en la propia monografía de la serie, ya estoy lista para odiar a Luisito Rey. Mariana Wismann Arroba Mariana Baseman May 14 2018 Desde que el mexicano descubrió la maldad de Luisito Rey, se olvidaron de los errores que cometimos Antonio López de Santa Ana y yo cuando fuimos presidentes de México. Porfirio Díaz Mori Arroba Don Porfirio Díaz May 18 2018 Cuando ves que todos hablan de la serie Luis Miguel, que el villano favorito ya no es el gobierno sino Luisito Rey, ¿entiendes por qué AMLO encabeza las encuestas electorales? Juan Ignacio Zavala Edwani Zavala May 22 2018 Por culpa de Timberiche Luisito Rey Reganio Marcella O a la abogada de 13 Reasons Why Ya que cuala Arroba Y a Klein May 23 2018 Sigue a ver México en Facebook, Twitter e Instagram Y no te pierdas tu ración diaria de maravillas de Internet Hola Adiós Y bud Perm Adiós Oscar ителей su 상 Val